Ay amigos, yo me iba a burlar el día de hoy como regularmente, pero es que al final la venganza amigos se sirve en un plato que es frío. Y no me quiero reír porque estas personas amigos, increíblemente, en este punto perdiendo 4 a 0 contra el Crystal Palace, los fans retorcidos del United que fueron capaces de criticar a Cristiano Ronaldo y de ponerse tweets como estos que están viendo aquí. En este punto siguen apoyando al Manchester United y no es broma, en Twitter pueden encontrarse personas diciéndote Ay no, que pereza volver a empezar con un nuevo DT, no hay que echar a Ten Hag, todo el trabajo que hemos logrado. Ey, no se olviden de lo que logramos la temporada pasada, como si hubiesen logrado que, ganar la Champions o algo así. Es realmente increíble amigos. Vean, por ejemplo esta cuenta Trey, que aquí Ariel y Pío se burla pero perfectamente de él. Y es que este tipo era de los que te decían, veo a gente culpando a Ten Hag del mal rendimiento de Cristiano, de su declive. Yo confío en Ten Hag porque él echó a Cristiano del club. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora? Pedirte a Ten Hag fuera. No, 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 yo estoy contento porque Ten Hag ya dijo esta semana que él espera continuar el próximo año. O sea, que tiene un contrato largo, que está trabajando a largo plazo. En los nuevos dueños, todos ellos entienden que esta es una mentalidad a largo plazo, como dicen los propios fans, como ustedes pueden ver por acá. O sea, qué pereza volver a comenzar un nuevo proyecto que ya lleva tanto avanzado, más de 500 millones gastados. En súper jugadorazos, imagínense. No vaya a ser que llegue otro entrenador y no quiera a Onana o no quiera a Anthony. Aparte Ten Hag nos dijo que él va a hacer que Rashford marque 50 goles por temporada. Él cree que va a pasar eso, la promesa a Rashford de 27 años. Por favor, amigos, no sean hombres de poca fe. Hay que entender que ese es un proceso que Ten Hag está cocinando a fuego, pero muy lento. Ustedes lo que pasa es que no están acostumbrados a la comida de alto nivel, no están acostumbrados a ver cómo un chef Michelin trabaja, amigos. Y como no saben apreciar el arte, pues dicen, no, ya que Ten Hag se vaya o ya van a echar a Ten Hag. Y no, aquí tenemos que tener paciencia. Esto va a llevarnos a lo mejor 8 o 10 años, pero aquí vamos a continuar. Yo sigo sin bajarme del Tren Hag y yo espero que las personas como Rashfordismo, como este Dani Sánchez, como Andrés, todos ellos, se siguen manteniendo en este mismo tren. No hay que bajarse del Tren Hag. ¿Y hoy se perdió 4 a 0? Sí, solamente se perdió 4 a 0 contra el Crystal Palace. Obviamente el Crystal Palace es un equipazo que está por ganar la Champions. Que vamos detrás del Chelsea, incluso no pasa nada, no pasa nada. Sin jugar Champions, la Champions es algo a muy largo plazo, 8 o 7 años. Hay que pensar en Champions así, amigos. Pronto la ganaremos en 7 o 8 años que se pasan muy rápido. Pero hay que entender, amigos, que Ten Hag está cambiando el orden natural de las cosas. Él está destruyendo esta era. Ya consiguió echar a Klopp y está cambiándolo todo. O sea, simplemente el United nunca había terminado en el puesto o por debajo del puesto 7 en ninguna ocasión de la Premier. Hoy es el primer día para esto y es que hace falta llegar al infierno para resucitar como un Fénix. Por eso, si hay que romper el récord de más derrotas en la Liga o en la Premier League, obviamente este es un nuevo mérito. Todo esto está sumando, amigos. Todo esto suma completamente. Y yo estoy completamente de acuerdo con Pierce Morgan. O sea, sería una lástima que terminar echando a Ten Hag en esta semana, fin de semana o el día de hoy, cuando debería continuar más tiempo ahí. Yo creo, amigos, que Ten Hag tiene que continuar, que es el hombre ideal para este Manchester United, que no hay nadie más que sepa de fútbol, que sacar a Cristiano el cáncer del equipo es la mejor decisión que pudo haber tomado, que dejar fuera de Gea por Onana es una gran decisión, obviamente es histórica. Y ya verán cómo va a callar bocas Ten Hag. Solamente les voy a decir que el día de mañana, cuando Rashford anote 50 goles y te gane la Champions, este Rashfordcito, espero que no haya aquí nadie de estos fans malagradecidos que no apoyan a Cabeza de Huevo Calvo. Por si no lo sabían, es el nombre cariñoso que tiene Anthony con el maestro Ten Hag, amigos. Así que yo solamente les voy a pedir, dejen trabajar a Cabeza de Huevo Calvo, que nunca me imaginé que fuera a pasar esto este día. No me imaginé que fueran a perder 4 a 0, pero tampoco me sorprende, tampoco. Este es un proceso muy largo. Entonces, fuera de bromas, escuchen lo que dijo Lieberman por si no lo han escuchado, para decirles que si piensan que soy feliz, que soy un maldito enfermo, pues no soy un enfermo, pero sí soy feliz. Y primero les pongo a Lieberman y después les digo... Este muchacho atrevido dirigió a Cristiano Ronaldo y le faltó respeto, en más de una oportunidad. Un técnico que, insisto, llegó con muchas ínfulas por lo logrado en Países Bajos, pero no dándose cuenta que Países Bajos es una muestra chica en cuanto a trascendencia, trayectoria y envergadura futbolística de lo que puede ser el fútbol de Inglaterra. Llegó al United pretendiendo revolucionar todo, y no solo no revolucionó nada, sino que lo revolucionó internamente al equipo, porque juega peor que nunca, porque no es confiable, porque ha malgastado el dinero, porque ha malincorporado jugadores, porque hoy está séptimo en su liga y no se clasifica a las Copas Grandes de Europa, porque apenas sueña con arañar una clasificación a la Conference League, y este muchacho atrevido, que insisto, tuvo el tupé de dejar sentado en el banco a Cristiano Ronaldo, de enfrentarse con él, de no darle la trascendencia y el lugar que merecía como capitán del equipo, habiendo sido el goleador de un pésimo equipo armado por este muchacho, un mal técnico que armó un pésimo equipo, y en esas condiciones Ronaldo igualmente, con un técnico que no lo quería, lo destrataba y a veces lo sentaba en el banco de los suplentes, fue el goleador del equipo y el segundo goleador de la Premier League. ¿Cómo le pagó este chico? Se tuvo que ir Ronaldo, porque Ten Hag no lo quería, y Ronaldo se dio cuenta, dedicándole algunas palabras el día de su salida, que creo yo se quedaron cortas. Bueno, Ten Hag, hoy consultado sobre si piensa quedarse o no en el Manchester United, dijo que sus trabajos son a largo plazo, y que él se imagina el año próximo, la temporada próxima, dirigiendo el United, cuando en realidad su performance, cuando en realidad sus prestaciones, han sido deficitarias, por donde se lo miren. No entiendo en qué cabeza, aunque tenga contrato vigente, puede pensar que Ten Hag va a torcer el rumbo, luego de estos tres años lamentables en la historia del United. perdiendo clásicos, haciendo cada vez más grande la figura de su archirrival, el City, malogrando los clásicos locales de Inglaterra, contra el Chelsea, contra el Tottenham, contra el Arsenal, sin hacerse fuerte en Europa. Es muy grande el United para permitirle a este chico seguir jugando. Claramente tienen que tomar una decisión, no sé por qué no se atreven, o no sé qué ven, tal vez ven en Ten Hag algo que nosotros no vemos todavía. Tal vez en las prácticas el hombre es un fenómeno, y la culpa es de los jugadores. La verdad no creo, yo creo que la culpa es él, que tiene dos egos más grandes que el de Mourinho. Hoy les contaba, en otro video que hice para el futbolero, que el Bayern Múnich está dudando sobre Mourinho por su ego. Bueno, yo creo que Ten Hag tiene tres egos más que Mourinho. Imagínense lo que es, ¿no? Por lo menos Mourinho ha demostrado ser uno de los mejores. Y es que eso que te dice aquí, Lieberman, por más de que intentes y burlarme un poco, es que al final de cuentas, amigos, yo tengo muy claro, yo tengo muy claro que se lo merecen. Se merecen estar en este estado de pudredumbre, y me alegra muchísimo que sean congruentes. O sea, yo les vengo a recordar que no se bajen del Ten Hag, porque espero que sean congruentes, ya que nosotros, al igual que Pierce Morgan se los mostré, queremos que Ten Hag continúe. O sea, para mí sería una lástima que Ten Hag se fuera, porque si no, ¿de quién me voy a burlar de esta manera? Si ustedes piensan que va a haber un momento en el cual me deje de importar, no. Si ustedes piensan que voy a olvidarme de lo que le hizo este tipo a Cristiano Ronaldo, un don nadie como este, que como dice Lieberman, se creyó la gran cosa porque venía de dirigir de Holanda, y se cree el maldito reemplazo de Guardiola, el que termina con Eras y no sé qué más, y quiso demostrar la forma más estúpida posible, echando a Cristiano Ronaldo, culpándolo de todo, no apoyándole, mintiendo, destrozando su carrera o intentando destrozarla. Solamente un tipo con el ego de ese tamaño, con la asquerosidad que tiene, con semejante satélite en forma de huevo que tiene en la cabeza, que no les sirve para recibir absolutamente nada que lo haga pensar, aunque sea un poquito, se merece esto, y créanme que no siento ni siquiera un poco de tristeza por los fans, mucho menos por los fans, por lo que ya les he contado, los fans apoyaron a un tipo como este. Pudo haber sido muy diferente, si se dan cuenta de, a ver, Cristiano Ronaldo te está diciendo en una entrevista todo lo que está mal en este equipo y estamos haciendo todo lo contrario. Ten Hag representa todo lo contrario. Y a pesar de eso dijeron que se largue Cristiano y ya está acabado, mejor nos quedamos con el maestro del fútbol holandés. Así que nuevamente, los compañeros o excompañeros de Cristiano, excepto tal vez Casemiro o Garnacho, todos ellos se lo merecen. Los fans se lo merecen. Y todos los que han hecho o han intentado hacer que a Cristiano le vaya mal, se merecen exactamente este resultado que tienen. Y ya está, que sepan que yo no los voy a permitir bajarse del Tren Hag. Ustedes tenían razón, ¿no? Cristiano, el de los 52 goles en esa temporada, el de los hat-tricks perfectos, estaba bien acabado. Sancho tampoco demuestra absolutamente nada tan cerca de una final de Champions, siendo MVP en frente de Mbappé. No, no, claramente nosotros estábamos mal porque estamos obsesionados con el deportista más profesional de la historia. Obviamente un tipo así es sumamente perverso y maligno, ¿no? Pero bueno, amigos, yo solamente les pido que acá abajo pongan un Tren Hag, quédate. Yo no me bajo del Tren Hag y ojito que se viene el Manchester City. Suerte tuvieron con el Liverpool que vean los problemas de Klopp y Salah y todo esto, de que no les metieron 7 goles. Pero si el Crystal Palace les mete 4, van a seguir presumiendo que empatan contra un mal Liverpool. Así de asquerosos son. Por eso hay que esperarnos al City y que Guardiola haga lo que un Guardiola tiene que hacer. En fin, recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!